Top 6 presenta Luisito Comunica es acusado de maltrato animal. Después de disfrutar en Dubai, Luisito Comunica se encuentra en Egipto. El popular youtuber, como es costumbre, documenta su día a día en divertidos videos de sus historias de Instagram, en donde en los últimos días el rey Palomo mostró cómo fue su experiencia desastrosa al intentar bucear por primera vez y su experiencia al entrar a las antiguas y fascinantes pirámides en Karnak. Ahora las aventuras del influencer lo llevaron a tomar un avión para llegar hasta el Cairo, la capital de Egipto. Luisito Comunica compartió un video de su vuelo y llamó la atención porque además de ser acompañado por su amigo Dominguero, lleva a todos lados un peluche de Bulbasaur, el famoso personaje de Pokémon. Luisito Comunica comentó En el avión la gente me ve raro por haberle comprado un asiento a Bulbasaur. ¿Se les hace raro a ustedes? El rey Palomo añadió Hacer el check-in estuvo extraño debido a que el boleto era para su peluche. Al llegar a su destino, Luisito mostró la túnica y el turbante con detalles dorados que consiguió para sentirse ahora como todo un faraón. El youtuber emprendió un viaje al desierto para seguir explorando las pirámides egipcias y montó un camello para desplazarse a través de la arena. Luisito Comunica afirmó que este es un lugar más que tacha de su lista de los que quiere visitar y publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparece arriba del camello. Su amigo, el youtuber Juan, lo comparó como uno de los reyes magos. El youtuber Rayito también se hizo presente en los comentarios para escribir Mi animal favorito. Ante lo cual, los fans le preguntaron si Luisito o el camello. Otros se arremetieron en contra de Rayito, cuyo nombre real es Ryan Hotman, por la polémica en la cual se vio involucrado Luisito Comunica, ya que este youtuber permitió que le revisara su celular la conductora disponiendo infieles. Tras leer sus mensajes, acusaron falsamente a Luisito Comunica de haber sido infiel. Ahora, muchos señalaron que por culpa de Rayito, Luisito terminó con la chule. Algunos lo llamaron metido y traidor. Otros le escribieron, vendo a mi amigo y lo meto en una polémica por 500 pesos. Unos tantos más escribieron que Rayito solo comenta las fotos de Luisito para que su comentario sea destacado y ganar seguidores. Sin embargo, en su mayoría, Luisito Comunica recibió críticas de los internautas quienes lo acusaron de crueldad contra los animales. Tanto que se queja del maltrato animal y allí anda, montado en un camello. Luisito, ¿sabías que esos camellos son explotados para el turismo? ¡Qué mal que monte el camello, pobre animal! No comparto esa exploración. Los fans del youtuber lo defendieron diciendo, entonces les molesta que monten un camello, pero un caballo no. Ambos son animales y yo en lo personal creo que no tiene nada de malo que Luisito monte un camello. ¿Qué te parecen las acusaciones que recibió Luisito Comunica por montar un camello? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.